Tener Windows 10 sin activarlo puede ser contraproducente para la estabilidad y seguridad de tu PC. Puedes activar Windows 10 de la manera que muchos lo hemos hecho, o puedes activarlo con la vieja confiable. Hola, te doy las gracias por dar click a este video. Como muchos ya sabrán, el canal tiene un patrocinador oficial con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y este video será un tutorial de cómo instalar una licencia de Windows 10 de por vida para tu PC. Esta clave te servirá incluso para actualizar de forma gratuita a Windows 11. Bien, el primer paso es ingresar a cualquier video del canal y dar click al enlace que siempre les dejo en la descripción de todos mis videos. Los siguientes enlaces son ofertas de claves originales para Windows 10. Haces click a esos enlaces y te enviarán a la página de hookcase.com, que en este mes tienen buenas ofertas para diferentes productos. Todos ellos 100% originales y legales. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta donde ahí nos estará llegando el cereal que compremos. Luego de eso puedes buscar la oferta que más te llame la atención, o puedes darle un vistazo a los demás enlaces de la descripción de todos mis videos. Una vez elegido nuestra clave de Windows 10, agregamos la licencia al carrito y pasamos por caja. Y es en este momento donde puedes obtener un descuento adicional. Simplemente agregas aquí mi clave de descuento, le das en aplicar y verás que el precio ha cambiado. Entonces cuando ya tenemos ese descuento, vamos al siguiente paso. En este paso elegimos el método de pago que más nos conviene. En mi caso yo lo haré por medio de Paypal. Realizo el pago y listo. En pocos segundos recibimos una ventana de confirmación. La clave de Windows 10 que acabamos de comprar no tardará mucho en llegar. Ahora nos dirigimos a nuestra bandeja de mensaje y veremos que nos llegó a un nuevo mensaje. Como verán, ya tenemos nuestro cereal original. Ahora nos toca activar Windows 10 con esta clave que acabamos de comprar. Activar Windows 10 es fácil. Solo tienes que escribir activar clave y le damos clic a esta opción. Le damos clic en la llave y pegamos nuestro cereal que hemos comprado. Y le damos en siguiente y activar. Ahora ya tenemos nuestro sistema operativo activado. Y para verificar más a profundidad que tenemos todo correctamente instalado, abrimos CMD y pegamos estas líneas. Y es así como comprobamos que tenemos el sistema operativo 100% activado. Recuerda que ya con esto tenemos la opción de actualizar a Windows 11 de forma legal y gratuita. Y manteniendo el sistema operativo siempre activado en nuestra PC. También podemos hacer lo mismo con Office. Le damos en comprarlo y repetimos los mismos pasos que hicimos con la clave de Windows 10. Si ya estás decidido en comprar una clave original de Windows 10, en la descripción de todos mis videos tienes acceso a claves de Windows 10 baratas. Estas son claves OEM. Son baratas ya que se alojará en el BIOS de tu placa base y Windows 10 siempre estará activado cada vez que formates tu PC. No importa si cambias de procesador o si cambias de memoria RAM o si cambias de disco duro, siempre tendrás Windows 10 activado. Una razón por la que deberíamos considerar activar Windows 10 son sus características. Windows 10 viene con varias características, muchas de las cuales solo están disponibles si tenemos Windows 10 activado. Si no la tenemos, no vamos a poder cambiar el fondo del escritorio o alterar los colores del sistema a nuestro gusto. Tampoco tendremos acceso a los temas y tampoco podremos personalizar nuestra pantalla de bloqueo. Muchas características estarán sin acceso si no activamos Windows 10. El modo oscuro, Windows Defender, cambiar la fuente de las letras, entre otros. Todas estarán congeladas sin opción de poder acceder a ellos o usarlo con todas sus capacidades. Tampoco podemos instalar y usar Microsoft Office en Windows 10, al menos que lo tengamos activado. Y al momento de activar Windows 10, también se borrará esa molesta marca de agua que se superpone en todo, incluso en los juegos o cuando vemos películas. Ejecutar una copia de Windows sin activar puede ponernos en mayor riesgo contra virus y otras amenazas de seguridad. Si pensabas que las actualizaciones de Windows son molestas, estás muy equivocado. Microsoft frecuentemente envía pequeñas actualizaciones ligeras que corrigen errores conocidos y críticos. Estos errores afectan la forma en la que interactúan con el sistema operativo, así como las aplicaciones de Microsoft. Si tienes Windows 10 sin activar, solo tendrás actualizaciones básicas. Mientras que los usuarios con Windows 10 activado obtendrán actualizaciones completas en cuanto se descubra alguna brecha de seguridad. Esto significa que tener Windows 10 activado hará que la PC sea más estable. Esta es una de las maneras más sencillas y seguras que podemos hacer para tener nuestro sistema operativo siempre activado, de forma legal y lo más barato posible. Si has formateado tu PC y planeas activar tu sistema operativo, puedes aprovechar las ofertas en la página de Hookcase.com y de paso estarás apoyando al canal. Gracias Hookcase.com por patrocinar y colaborar con este canal. Si has llegado al final de este video, quiero decirte que eres un héroe. Ahora ya tenemos el chanchito más gordo para traer más componentes de PC. Estén atentos al canal que se vienen algunos productos interesantes y sobre todo baratos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias.